Ministro de Educación de la Nación, licenciado Jaime Perksic. Bueno, buenas tardes. Agradecerle a Agustín, al Ministro de Defensa, la presencia aquí, a toda la Comisión, a todos los militantes, a todos los compañeros de la Comisión, a nuestros concejales, a las concejales de Frente de la Victoria, a la Universidad, a las autoridades de la Universidad Nacional, a una gran cantidad de compañeros que durante muchos años lucharon para recuperar la memoria, porque en la Argentina hubiera memoria y verdad y justicia. Y agradecerle a los sindicatos, agradecerle enormemente a Agustín. Para nosotros es muy importante que aquí se entreguen las actas a luchadores de toda la vida, a luchadores, a luchadoras, a compañeros que han luchado durante muchos años para recuperar a sus compañeros, a sus compañeras, a sus familiares, amigos. Nosotros decimos, y queríamos hacerlo aquí en el campo, en principio lo íbamos a hacer en la universidad y decidimos hacerlo aquí. Está claro, y lo volvemos a decir, aquí no hubo excesos, no hubo errores. Aquí lo que hubo es, como dice Rodolfo Walsh, un modelo de miseria planificada. Y basta con seguir para allá y cruzar a San Martín, a pocos kilómetros de aquí, ver todas esas fábricas cerradas, destruidas. Ahí lo que había eran trabajadores que trabajaban y para terminar con eso había que desaparecer, torturar, destruir la organización popular. Así que, haciendo memoria, haciendo verdad y haciendo justicia, estamos haciendo presente y estamos haciendo futuro. Así que le agradecemos enormemente a Agustín el compromiso, su presencia aquí, porque lo que estamos haciendo es recuperando la memoria para que haya verdad, para que haya justicia, pero también para que haya presente y para que la Argentina tenga un futuro de igualdad, de dignidad, de soberanía. Como aquellos compañeros luchaban, como los que estamos aquí luchamos y para que sigamos por ese camino. Así que, muchísimas gracias Agustín y a todos los compañeros de la comisión que están aquí presentes. Muchísimas gracias.